¡Suscríbete al canal! Con la adaptación de la Amazing Spider-Man de Mark Webb Que fue una petición de Gael Hernández Que desde aquí te envío un abrazo y te dedico este vídeo El jueves tendréis un top de mis películas favoritas de Spider-Man Y el sábado intentaré traeros la crítica de Spider-Man Homecoming Así que sin más, vamos con la Semana Arácnida ¡Comenzamos! Para esta Adaptación vs Adaptación Vamos a empezar por la primera película que vimos en la gran pantalla Sobre Spider-Man Que fue Spider-Man de Sam Raimi Es una película que en su tiempo me gustó mucho Era la primera vez que veía a mi héroe favorito de Marvel en la gran pantalla Y obviamente salí bastante emocionado Pero objetivamente tengo más cosas en contra de esa película Que a favor En general es una película que me gusta Disfruté mucho Y las escenas de acción estaban bastante bien Sobre todo para la época Hay escenas de acción que siempre recuerdo Como la primera batalla entre el Duende Verde y Spider-Man en ese festival O la escena final en la que el Duende Verde y Spider-Man se enfrentan cara a cara Pero hay muchas cosas que no me gustan de esa película Y el principal es Toby El Peter Parker Spider-Man de la película original Jamás me he creído a Toby como Peter Parker Veía su cara y no veía a Peter Parker por ningún lado Siempre se me ha hecho muy difícil considerarle a él como Spider-Man Cuando lleva el traje lo hace bastante bien Hay que reconocerlo Pero como Peter Parker no me gusta nada Y luego tenemos a MJ Kristen Dunst no me gusta tampoco absolutamente nada como MJ Me parece una MJ patética Que en las tres películas secuestran En las tres películas rescatan Y se dedica a gritar y estar con unos con otros Y sin más Ese es su papel No aporta absolutamente nada para mí William sí me gusta mucho como Duende Verde Pero antes de ponerse el traje Y es que cuando se pone ese traje Que parece un villano sacado de los Power Rangers Me quita toda la seriedad Y la verdad es que no me lo puedo tomar en serio Hay vídeos en Youtube donde se puede ver los primeros diseños para el Duende Verde Y eran mucho más acertados que ese traje Ranger que después decidieron ponerle Y repito, William Dafoe me encanta como el Duende Verde De hecho, su propia cara podría haber servido perfectamente con una mínima máscara Porque sus facciones ya daban bastante mal rollo Entonces, quitar esa espontaneidad que tiene el actor Esa expresividad que tiene el actor con una máscara que además no pega mucho Pues es un fallo bastante gordo Y otra de las grandes cosas que tiene esta película Y la trilogía en general Es JJ Jameson Que me parece lo mejor que tiene esta primera película Por otro lado, hay algo que jamás le perdonaré a Sam Raimi Que es el tema de los lanzarredes La ausencia de lanzarredes en un personaje como Spiderman Que es prácticamente algo esencial en él No me gusta absolutamente nada De hecho, nunca entendí por qué anatómicamente Lanza las telarañas por la muñeca Ya que las arañas las lanzan por el culo Por lo tanto, Spiderman o el Spiderman de Raimi Las debería lanzar por el culo también Si nos ceñimos a las arañas Pero bueno, obviando eso Algo que jamás le he perdonado No he comentado nada de James Franco Pero considero que en la película original Pasa bastante sin pena ni gloria Así que tampoco hay mucho que comentar Como digo, las escenas de acción están bastante bien Y hombre, fue la primera vez que veíamos Spiderman a lo grande Y mereció mucho la pena Pero objetivamente me cuesta sacarle algo bueno Y de hecho, en el top que veréis el jueves Veréis que no está en posiciones muy altas Por otro lado, el Spiderman de Mark Webb Si lo veo más acertado Andrew me parece mejor Peter Y también me parece mejor Spiderman Sobre todo en su segunda película Pero vamos a centrarnos en esta primera El villano, el lagarto Me gusta mucho Aunque creo que está algo desaprovechado Podrían haber llevado a cabo su idea O su plan a medias Es decir, que hubiese transformado a cierta parte de la ciudad También en lagartos Y ver a Spiderman enfrentándose a diferentes lagartos En el tramo final de la película Eso hubiese estado guay Pero el actor que interpreta al lagarto me gustó El lagarto, su diseño también me gustó Lo peor que tiene quizás a Missy Spiderman Es primero que ya habíamos visto cierta parte de esta película en la anterior Y sabéis que me refiero al tema del tío Ben Y segundo, algo importante El traje En esta película sí tenemos el lanzarredes Cosa que es un acierto total Pero su traje era muy diferente a otros trajes que hemos visto de Spiderman Y la verdad es que creo que el traje de a Missy Spiderman Es el peor que tenemos en las películas que han estrenado por ahora También tiene una Gwen Stacy Una Gwen Stacy que está espléndida La escena por ejemplo del instituto En la que se enfrenta a Spiderman y el lagarto Me parece brutal Como está rodada la escena del puente También está bastante bien Tiene muchas cosas que a mí me gusta más Que la película de Raimi Algo que tampoco puedo soportar de la película de Raimi Son las caras de Toby ¿Por qué ponía esas caras? Y de hecho esas caras luego son todavía más ridículas en Spiderman 3 Como digo me quedo con a Missy Spiderman 1 Y hasta aquí llegamos hoy Este es el primer vídeo de la semana arácnida Con adaptación versus adaptación Spiderman de Sam Raimi Con el Spiderman de Mark Webb Os recuerdo que esta es una opinión personal No tiene por qué coincidir con la vuestra Y muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte y suscríbete Para más vídeos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!